Esta fecha permite condenar al terrorismo de Estado y a la vez es una invitación a recordar la vida de aquellos jóvenes que lucharon y participaron para construir un futuro mejor. Puede constituirse en una ocasión propicia para acompañar el homenaje con un ejercicio reflexivo en torno a la construcción social de la memoria. Durante su secuestro, los jóvenes fueron sometidos a torturas y vejámenes en distintos centros clandestinos. Entre ellos, el Pozo de Arana, el Pozo de Banfiel, la Brigada de Investigaciones de Quilmes y la Brigada de Avellaneda. Seis de ellos continúan desaparecidos. Sólo cuatro pudieron sobrevivir. Este episodio, por lo tanto, constituye uno de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado. La mayoría de los jóvenes tenían militancia política. Muchos habían participado durante la primavera de 1975 en las movilizaciones que reclamaban el BES, Boleto Estudiantil Secundario. Un beneficio conseguido durante aquel gobierno democrático y que el gobierno militar de la provincia fue quitando de a poco, subiendo paulatinamente el precio del boleto a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. Por otro lado, buena parte de los estudiantes integraba la UES, Unión de Estudiantes Secundarios y la Juventud Guevarista, entre otras organizaciones. Los relatos, las ficciones, las otras reflexiones sobre el tema nos ayudan a visualizar que la memoria, en tanto objeto de disputa, reclama nuestra activa participación para arribar al piso de verdad y justicia que anhelamos.